Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milivo, vamos a divertirnos un rato. En Squad Busters, hoy que os traigo por aquí. Tengo una fusión, pero es que no me había dado cuenta de que estoy a una mísera fusión de llegar otra vez a Liga Squad. Así que vamos a fusionar a la gallinita, aquí, y como veis... ¿Eh? He llegado a Liga Squad. Claro que sí, hombre. ¿Estamos aparte? No, esto no me parece bien, ¿eh? ¿No me dejas recoger lo de los 21 primeros niveles por tener la recompensa de la vez pasada? No me lo puedo creer, Supercell. No me lo puedo creer. Estamos en el nivel 21 de Liga Squad. A ver, creo que son ciento y pico. No sé si voy a jugar tantísimo porque me voy de vacaciones a finales de este mes, el día 30. Y no sé si tendréis vídeos y si jugaré mucho o no jugaré mucho. Y tengo aquí ofertas gratis. Mira, me regalan dos pollitos más, dos gallinitas. No me voy a... No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar. Y tengo aquí para subirlo otra vez. Me das... Me das la CES a Liga Squad y aún encima te puedo volver a subir, a evolucionar. Pues nada, chicos. Yo encantado de la vida. ¿Qué queréis que os diga? Y lo he grabado hace nada. Un videíto sobre la bandida y vi. Vosotros veréis este ya bastante más adelante, como tres o cuatro días más tarde. Y aún sigo teniendo lo de cazar recompensas. Por eso que no os extrañe. Cosas del directo. Cosas que pasan. Vamos a darle un par de partiditas. Costa Carroñera. No puedo coger al dragoncito. Es una mierda esto, tío. Te ponen lo de cazar recompensas. Y llevo toda la tarde en este mundo. Y nada en el de hielo. Cuando antes era al revés. Estaba todo el rato en el mundo... En el otro mundo de hielo. Y no podía coger lo que necesitaba. A ver, vamos a coger esto. Antes de que me terminen de matar. Vamos a coger a Shelly. Y este que se venga con papá. Molaría que se uniesen a ti y te persiguiesen, tío. No que fuesen por libre. La verdad. No os voy a engañar. Sería lo que más me agradaría. Estoy cogiendo todos los bultitos. Vamos a coger otra Shelly. Antes de ir a por el mapa. Porque siempre... Uf, aquí y gallina. Venga. Por los turbos. Por eso de correr y tal. Que suelen decir que viene bien. El tener buena prisita. Pues me voy a coger a Colt. No, es una bomba y me la he comido. Pero vamos. Enterita. De plano. He dejado esta caja. Nunca viene mal coger. Porque te da un turbito más. Vamos a curarnos. Venga. Darme monedas aquí. Bien. Y, y, y. Otra gallinita más. Tenía que haber cogido la chica tanque, tío. Pero como soy bobo. No me lo tengáis en cuenta. Y hago lo que me sale del punta del nabo. Uf, muerte gratis. Nice move. Perfecto. Fusionamos esto. Y vamos a coger otro cofrecito. Vamos a fusionar a la, a la gallina. Casi nos aguanta un poquito más y no muere de medio disparo. De una Shelly. Conseguimos el primerito de estos. Y aún encima nos da una llavecita. Uf, eh. Por llevarme esto. Me regalarán algo. Vamos a tirar esto. Y cogemos el rayito. Penita. Penny, penita, pena. Vale. Tenemos aquí otro cofre. Nos vamos a llevar otro de Penny. La fusionamos. Y esto es lo que yo buscaba, papá. Una llavecita de gratis en un bultito. A ver. Eh, pídate de aquí. A ver, los esqueletillos. Nos dan ahí cositas. Bien. Uf, un rayito. Prefiero, prefiero la furia. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a llevarnos a Pam. Por eso de la curación. Que mal nunca viene. El curarse. Y tenemos que empezar a entrar en batalla. No tengo... Uf. Muy buena squad, la verdad. Ya hemos fusionado a Colt. Al menos otro más que no... No muere de medio disparo. Y claro, es que si nos metemos aquí, puede que tengamos problemitas. Se abre esto. Cogemos un par de gemas. Vamos a matar a este, recuperándonos lo máximo posible en los turbos. Nos acercamos aquí. Y va a coger movilidad. Pero viene aquí mucha gente. Vale. El... Este está fuera. La recompensa está fuera. Vale. Otra llavecita más que nos regalan. Y vamos a por ella. Tenía que haber cogido la chica tanque. Me cachis en la mar. No lo he pensado. No, 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 no. Estamos quinto. Si soy quinto. Estamos cinco y soy quinto. Qué bien me explico, eh. Vamos a tirar esto. Y bueno. Quinto. No perdemos racha. Que tampoco creo que la tenga muy allá. ¿Dónde está mi ratón? Aquí. Vale. Bueno. Bueno, nos llevamos un trofeíto. Una coronita. Una copita, perdón. Y que nos da aquí... Tru-tru-tru. Brujita. Que podemos subir. ¿Qué tenemos aquí de novedad? ¿Qué tenemos de novedad? Lo del primo. Porque esto ya lo he reclamado. ¿Qué es nuevo? No tengo... Ah, lo de la oferta semanal está. Claramente no voy a gastarme dinerito. Ya me he gastado 10 euros. Y más que suficiente en conseguir a Mr. A Dr. T. Mr. T iba a decir. Dr. T es otro. Vale. ¿Me puedes llevar al mundo helado? ¿Qué pasa? Está programado... Uh, se la imágica. Me gusta. Está programado que cada ciertas horas. Como era en Splatoon. Porque si es así, a mí que me lo confiesen. Que me lo digan. Porque no tengo entendido yo eso. Vamos aquí. Chica tanque. No vamos a cometer el error de la anterior partida. Tenía que haberlo cogido en varias ocasiones. Y vamos a ir a por él. ¿Dónde está el tanque? Mamá. Mamá. ¿Dónde está el tanque? Aquí. Vamos a por el tanque. Y ahora nos enfrentamos a este. Vale. Mucho cofrecito por coger. Tengo aquí pendiente. Me voy a llevar a Colt. De tanque puedo llevarme... Puedo usar a la chica tanque y a Shelly. Así que... Puedes coger... ¡No, no, no! No me golpees. Puedes coger el cofre. Ahí, bien. Bien. Nos ponemos primeritos. No sirve de mucho en este momento. Que todavía quedamos todos aún encima. Y puedo coger otro cofre que tengo aquí. Aquí estamos. Pues me voy a llevar una Shelly. Por la jetita. Tan guapa y bonita que tengo. Vale. Y voy a matar a este. ¿Qué queréis que os diga? Me viene bien. Me suelta bastante orete. Una pam. Y nos vamos a... Lo siento, amigo. Pero esta muerte es mía. Ya sé. Quiero que sepáis que ya sé por qué me falla tanto el iPad. He descubierto que tiene una mancha de que... Una quemadura. Debe ser de usarlo mucho o tal. En la zona en la que cojo. Tengo que darle la vuelta y debería jugar con el iPad dado la vuelta. Pero no sé si me acabo de dar cuenta de que no os lo había comentado y que sigo jugando de la misma manera. En la zona donde pongo el pulgar izquierdo, el del control, tiene una quemadura la pantalla. Debe ser que se me sobrecalienta demasiado y se me ha quemado. No hay más. Vale. Nos llevamos esto, pero yo lo que quiero es coger el cofre. Amigos. Dadito y chica tanque. La tengo por aquí, ¿no? El tanque lo tengo aquí. ¡Oh! Me lo han quitado. Solo quería golpear un poquito. No quería hacer más. Quiero que salga el tanque. Amigos, ahí está. Una vez la fusione no pasa nada. Pero como no la tengo fusionada... Ese, ¿cuántas gemas tiene? Me ha venido bien golpearle. Ha soltado ahí un poquito de gemas. Mortis, que me acompaña algún monstruito conmigo. Y nos metemos aquí y tiramos esto. El hornito que venga aquí a molestar. A ver... Nos suelta aquí esto y vamos a coger a Max fusionada. 26 segundos, menos incluso... A ver, ¿qué están matando por aquí mis sextos? Uf, quinto, ¿eh? Vamos a coger esto. Segundo. Tercero. No mola. Tercero. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Pero me hubiese gustado un primer puesto. Hace tiempo que encamaran... Bueno, ayer en el directo que he quedado varias veces primero. Cuatro copitas más. Este es nuestro retorno a... Liga Squad. ¿Y qué nos toca? Vale, chica tanque. Grande. No puedo fusionarla todavía. Y este es nuestro retorno a Liga Squad. Vamos a ver el top local. Estoy en España, ¿vale? Yo no estoy en Andorra. No me llegan los ingresos para irme a Andorra. Tampoco lo quiero, la verdad. Como mucho, me iré a Vigo. A mi ciudad natal. A vivir. Vamos a ver el top local. ¿En qué rango empieza? La verdad. 700... 600... 600... 650. Vamos a redondearlo a 650. Tengo que duplicar las copas que tengo para poder entrar en el top. De España, claro. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Mi retorno a la Liga Squad. A las copitas. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.